Mírate este ataque, mirad lo que hace aquí, mirad donde lleva las sanadoras, las lleva en la máquina, ¿vale? Es que lo he visto, he dicho, ¿pero eso qué es? ¡Qué guapo está! Pues usa Super Montapurcos y usa la nueva tropa. La nueva tropa es un poco suporte, es como un centinela, realmente, con una ya vale, lo que pasa que aquí creo que junta centinela con esa nueva tropa y eso ya no me cuadra tanto, pero bueno, da igual, lo que está haciendo Funnel aquí, que habéis visto con un par de Baby Dragons, para, y luego mete un colón de hielo para tanquear, rey, reina, un yeti también de apoyo, también mete la luchadora, es que es super loco, centinela modo aire, está muy loco este ataque, en serio, muy loco, la reina se le va un poquito por fuera, lo cual creo que no estaba dentro de los planes, pero bueno, habilidad del centinela, para que aguante más sale el castillo, ¿vale? Pues usa la habilidad, usa también el veneno, aguanta más ahí ya tus héroes esa incursión, se rompe ya el castillo y salen las sanadoras. Es que me he quedado, yo creo que no son tan necesarias esas sanadoras, ¿vale? Se podría meter otra cosa, pero igualmente me ha molado, me ha molado el detalle. Bueno, lleva 19 super duendes, pero veréis que los super duendes están de adorno, es decir, 16, no, 19, es decir, lleva un montón de tropas de adorno. La historia son super montapuercos, bueno, ha hecho una incursión potente al centro, ha destrozado hasta el centro, entonces queda un pasillo, ¿vale? Que es la idea de los super montapuercos, o de los globos, o de cualquier tropa que vaya a defensas, ¿vale? Hacerle ese pasillo, bueno, con el mixto también, pero básicamente es para que me entendáis, ¿vale? Un pasillo de defensas que también van a por el ayuntamiento, es decir, no, por ejemplo, en 13, aquí sí que hay explosión del ayuntamiento y demás, pero con una poción de curación lo va a cubrir. Bueno, apura un poquito la vida y mete ahí la primera curación, ¿vale? Ahora entiendo por qué es que no había visto bien la repetición. La nueva tropa es para hacer support a los montapuercos, no a la incursión. Buen detalle, un buen puñado de cazadoras para ir eliminando los héroes que nos vengan de camino. Otra poción de curación en la zona del ayuntamiento con una rabia, y aquí sí que va un poquito dañado al final, pero bueno, entre los montapuercos que están limpiando los que van saliendo, que los cerdos siguen avanzando, que el aprendiz hace buen trabajo, y luego tengo un montón de duendes, de super duendes para limpiar. ¿Qué os parece si copiamos este ejército y lo probamos a ver qué tal se nos da? Yo la verdad que le tengo ganas, me ha parecido muy sencillo el planteamiento, ¿vale? Yo me gusta traeros cosas sencillas y que funcionen, así que quiero probarlo de primera mano y deciros y explicaros qué tal va este ataque. Bueno, vamos a atacar aquí, a ver qué tenemos delante, un ayuntamiento 13, donde el ayuntamiento lo tenemos bien lejote, pero podemos entrar por ahí, vamos a entrar por el lado contrario, vamos a entrar por ese infierno, ¿vale? Vamos a meter un yeti por aquí, y aquí un par de babies. Ok, rompe muro, y aquí sí que soltamos el golem, mago, máquina, tentinela, reina, luchadora, todo, todo aquí, ¿vale? Bueno, voy a ayudar, uff, se me ha muerto por arriba, voy a dar con un mavito, vamos a darle ahora habilidad ahí, meterle también esto, sale, bueno, monta, es un desafío. ¡Guau, se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado! ¡Oh, no, este iba con los... me he equivocado, me he equivocado! Ese iba con los... bueno, no pasa nada, vamos a meter los montas por aquí, por aquí arriba, habilidad, la otra cazadora, vamos a darle aquí la rabia, para que venga, congelamos, metemos una curación, otra rabia, hay congelación que diga, perdón, ¿vale? Vamos bien, bueno, yo creo que, yo creo, yo lo veo bastante sobradito el ataque, ¿eh? Bueno, tampoco es que estaba al máximo esta aldea, y yo creo que eso también se ha notado, así que voy a darle un 5 pelado a este ataque que he hecho yo, además me he equivocado, y por eso tiene un 5 pelado y ya está. Bueno, limpieza por aquí, vale, ok, estaba fácil, estaba fácil, esta aldea estaba fácil, no tenía mucho reto, mirad que sobrada de ataque, ¡bum! Da igual, sobrada de ataque, por cierto, este escenario me encanta, me encanta lo de la calabaza y todo, me encanta este escenario de Halloween. Bueno, vamos a ver cómo se comporta aquí en este ataque, vamos a hacer, mmm, nos dejamos en el ayuntamiento para los montas, intentamos ir a por él, es que el águila está por ahí, bueno, voy a hacer la incursión, catapulta, TH, vale, por aquí, vamos a ver qué tal se nos da, vamos a meter un Yeti primero, y por aquí sí que voy a meter un Baby, y ahora, a ver, a ver, vale, golem de hielo, la máquina por aquí, el rey, centinela de apoyo, vamos a meter la reina también, una cazadora, la luchadora, y se me va un poquito de paseo, pero metemos... bueno, ahora le está dando a... vale, ahora le damos a la habilidad, al final sí que no era una buena zona para entrar, pero bueno, no pasa nada, vamos a meter aquí esto y esto, así también nos ayudamos a eliminar, y vamos a meter los montas... vale, por arriba, vamos por aquí los montas, con sus... voy a entretener aquí un poquito, un poquito de limpieza detrás, vamos a prevenir la curación, vamos a meter un poquito de hielo que aguante aquí, vamos a esos montas, voy a meterle un segundo hielo, y que entretenga esto, y esta pocione por aquí, vale, podríamos haber metido un poquito de aquí, y la reina que saque un poquito de valor, vamos esos espirritos, vamos esos espirritos, vamos, se rompe, que haga algo, haz algo con tu vida, haz algo con tu vida, bueno, bueno, todo converge ahí, no ha avanzado bien, como me ha gustado a mí, no me ha gustado mucho este ataque, la verdad, no me ha gustado mucho, es que esa incursión de héroes me ha salido mal, mal no, lo siguiente, me ha faltado el último rompe, que me abre ese bien, me he precipitado, bueno, 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 un minuto, el ataque rápido, pero rápido, no, lo siguiente, vamos a ver si esos yetis triunfan más que la Coca-Cola, con esos mini yetis, a ver si elimino alguna, las infiernos, uff, se me queda, sí, 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 vamos, 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 esos yetis, que bueno, hemos sacado, hemos sacado plenito, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!